Hola, soy Javier, nuevamente, febrero del 2013, LIDERNET. Este mes, LIDERMAN, marca leyenda. Justamente el día de hoy coincide con un paseo de todo el equipo administrativo de LIDERMAN al Parque de las Leyendas. Hemos querido venir con más de 25 colaboradores nuestros que han realizado muy buenas acciones. Y a manera de reconocimiento, los hemos querido traer a esta visita institucional al Parque de las Leyendas de Lima, Perú. LIDERMAN marca leyenda, significa que estamos escribiendo una historia distinta en Perú y Ecuador sobre lo que significa el prestigio de un hombre de su vida. Hoy gozamos de ese prestigio y cada uno de los LIDERMAN en este mes de febrero, los enamorados deben estar enamoradísimos de su marca. Y ese enamoradísimo significa que debe vivirla con pasión, con actitud, con vocación de servicio para que el público en general se dé cuenta que es una realidad lo que la marca dice. Así que los invitamos a todos desde este Parque de las Leyendas a vivir el enamoramiento en este mes de los enamorados de la marca LIDERMAN y a cuidarla como si fuera nuestra vida. Gracias. Gracias.